Esta mañana el alcalde de Manilva ha mantenido un encuentro con sus homólogos que conforman la Ruta Blas Infante para tratar diferentes iniciativas que relancen este bonito proyecto turístico que se puso en marcha hace varios años y del que forman parte 10 municipios andaluces. Mario Jiménez, alcalde de Manilva, ha participado esta mañana en la Asamblea Telemática de la Ruta Blas Infante que ha reunido a los regidores de los distintos municipios que la conforman, además de concejales, asesores y técnicos. Cabe recordar que son 10 términos Archidona, Cantillana, Casares, Castro del Río, Coria del Río, Isla Cristina, La Puebla del Río, Peñaflor, Ronda y Manilva, los que llevan trabajando varios años en esta ruta, destacando los logros obtenidos en el periodo en el que Mario Jiménez fue presidente. El objetivo principal de esta reunión ha sido tratar el plan de comunicación para la reactivación de la ruta elaborado por la Mesa Técnica. Tras el análisis y evaluación de la situación actual por parte de la Mesa Técnica de la Ruta, compuesta por los técnicos de turismo, patrimonio y asesores de los 10 municipios integrantes, se abren nuevas perspectivas fundamentadas en los siguientes puntos. Turismo paisano y de cercanía, con la reactivación del turismo interior de Andalucía y las estancias y visitas más cortas en los municipios, con ofertas específicas y con contenido cultural y gastronómico. Turismo identitario, que irá construyendo puentes con otros territorios como Cataluña, donde el legado de la emigración andaluza puede ser un motor de interés en la ruta de Blas Infante. Así se lanzaría una campaña específica para Cataluña. Mejoran las ofertas virtuales de recompensas por participar en la ruta y modernización total en redes sociales y web. El primer edil manilbeño, muy comprometido con este proyecto y por mantener la memoria de una de las figuras más importantes de Andalucía, se mostró predispuesto a dar un paso más y reactivar la ruta para hacer extensiva su cobertura.